La Brigada de los Sepultureros ¡No lo entiendo! ¿Por qué hemos de malgastar una tumba para enterrar estos bidones llenos de porquería? Porque al hacerlo acabaremos con nuestros problemas económicos ¿Y qué es lo que hay dentro, jefe? ¿Se puede comer? Con lo que nos han pagado comer a su cocajeros ¡Cuánta pasta! ¿Pero qué hay en los bidones? No hay significancia de nada, son residuos nucleares La que se va a liar cuando los sepan los de la tele Escuchad bien, si alguno de vosotros es chivo me quedaré con toda la pasta ¡Seremos una tumba! ¡Ay, me acabo de inventar un chiste! Menos que achondeo que los enterramientos son muy serios Acabad antes de que nos vea ¡Yepa! ¡Pasio que voy! ¡Pista! ¡Pista! ¡Ahí me voy! A veces pienso que en vez de un cementerio deberíamos haber montado un circo ¡Tanugo! ¡Has estado a punto de contaminar todo el cementerio! ¡Dictores! ¡Es familia que está a punto de empezar nuestro programa favorito de la tele! ¡Ajer, me voy! María, vos sabés que yo no lo hice, pero sé quién lo mató. El asesino de Manuel Alejandro es... ¡Qué onda! ¿Se ha ido la luz o estoy soñando? ¿Realmente estaré como un tronco? Eso no sería ninguna novedad. Tú siempre estás como un tronco. ¿Verdad que con esta luz doy mucho miedo? Lo que da miedo no es la luz, sino lo feísimo que eres. Seguro que nos lo han vuelto a cortar por no pagar el recibo. Yo nunca pago nada, soy un hombre de principios. Pero con la pasta que tenemos podemos pagar. ¿Estás loco? El dinero es para pagar las cuercas, no para pagar facturas. ¿Y corriente no podremos ver la tele? Por supuesto que veremos la tele. Coge esta escalera y vete a robar la corriente del primer poste eléctrico que veas. ¿Y por qué tengo que ir yo? Por una cuestión de lógica. Tú eres el que tiene la escalera. ¿Lógico? Toma ya. Pues tienes razón, la escalera la tengo yo. ¿Qué hay, colega? Sí, muy buena. Es que veo un cometa. ¡Estoy viendo un cometa! Esperaremos aquí hasta que podamos ver la tele. ¡Un cometa! Acabo de ver un cometa y me ha saludado. ¿Un cometa? Pues cuando vuelvas a ver otro, te encaramas a él y te pierdas. ¡Ey, miradle! ¡Es un cometa andante! ¡No es un cometa, jefe! ¡Ese es lo que se muerta y se está escapando del cementerio! Escuchad, hay que cogerlo. Se está llevando mi ropa. ¡Jefe! ¿Cómo se va a llevar tu ropa? La única ropa que veo es la que lleva puesta. Bueno, verás. Es que esa ropa va a ser mía en cuanto yo se la quite. ¡Caray! La puerta de salida está cerrada. ¿Y ahora qué hago? ¡Ehm! ¡Ah! 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 ¡Me acabo de cargar la verja! ¡Qué pasada! ¡Esto es un flipe! ¡Paso al super confin! ¡Ese es la puerta desaparecida! ¡Genial! Ya estaba harto de cerrarla cada noche. Veo a alguien a lo lejos. Pues si lleva una factura en la mano, tú deja que se la arregle porque no la pienso pagar. Creo que es nuestro muerto. El muerto atómico. ¡Rápido! ¡Al coche! ¿Dónde ha ido? ¿Estará jugando al escondite? Voy a comprobar mis superpoderes. Intentaré fulminar esta roca. Definitivamente soy un superzombie. Seguro que también puedo volar. ¡Qué alto! Será mejor que me concentre un poquito. ¡Para tu coche! ¡Nada! ¡Pero hay rastro del fiatre, jefe! ¡No! ¡No! ¡Cómo mola! Volar no sé, pero el aterritaje lo domino mogollón. ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Por ahí va nuestro muerto! ¡Para el caruscape! Suerte de que irá a mi lado. ¡No, rato! ¡Esperadme, esperadme, esperadme! ¡Yo también quiero subir! ¡Absolutamente perfecto! ¡Vengo al fiambre y mi litro de Boris! ¡Toma, Jeroma! ¡Qué poca corriente voy a pagar este invierno! ¡Ey, oye, esperadme, esperadme! Sí, oiga, por casualidad. ¿No habrá visto un coche fúnebre por aquí? ¡Sí, allí! Con tanto gasto de energía, tengo un hambre que me muero. ¡Oh, una manzana como la de Blancanieves! ¡Ven aquí, bonita! ¡Mantana al horno! ¡Rica, rica! ¡Tengo unas ganas de marcha! ¡Qué ciudad tan chula! ¡Menudo ambientazo tiene que haber! ¡Flipad, chicas! ¡Estáis de suerte, muñecas! ¡Acaba de llegar el guapera! ¡Guau! ¡Qué monada! ¡Hola, rica! ¿Qué pasa contigo? ¡Oh, qué perro tan gracioso! ¡Me encanta acariciar perritos! ¡Oh, qué perritos! Lo siento, muñeca, pero tu lindo perrito se está quedando en los huesos. ¡Caminad alerta y con los ojos bien abiertos! ¡No debe de andar, muñecos! Sonrisa, acabo de comprobar que perteneces a esa clase de tíos que hacen perder el sentido a las mujeres. Puede que no encontremos alfiambre de barras, pero fijo que nos sale gratis la cena de sonrisa. ¡Mira, una vaca frita! Impresionante, si logramos atrapar a ese tipo, lo convertiremos en mi cocinero particular. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Está allí! ¡Dejadme a mí, que mi tío fue cuatro héroes! ¡Aquí no la puntería, eh! ¡Es el mío, ya lo caigo! ¡Aquí no la punta! Esto es un aburrimiento. No veo a ninguna chica sola. ¡Wow! ¡Menuda rubia! ¿Buscas un rollito? ¡Lárgate, pelmazo! ¡Ya tengo novio! Seguro que es una birria y no tiene los superpoderes que tengo yo Demuéstramelo Mira ¿Te he impresionado? ¡Ese fío precioso ya me está tocando las narices! ¡Hay que atraparlo! ¡Esperad un momento! ¡Me encantan los crisantemos! Nada, que no hay forma de ligar en esta ciudad Esta vez conseguiré a la chica Menudo soy yo cuando se trata de las nenas ¡Mirad tíos! ¡Ahí está nuestro muerto radioactivo! Creo que será mejor marcarse ¡Un vendedor de flores! Eh, nena Quiero frotarte la espalda todos los sábados ¿Qué me contestas? Vaya por Dios, creo que se me ha ido un poco la mano Mi nieta, ¿qué le has hecho? Mi nieta, pan perro, polvo, animal Te voy a enseñar a hacer educación Como te vuelvo a ver a cabo contigo, degenerado, sexo Creo que no hay modo de ligar, vaya nochecita Te tenemos completamente rodeado, ríndete si no quieres darme un sofocón No puedo más, todo lo que toco se echa a busca, yo me rindo ¿Ves qué poder de convicción tengo? Por favor, quiero volver al cementerio Yo te llevaré Aunque para eso tendrás que hacerme un pequeño favor Ay, esta sí que es viva Adelante, vámonos Qué bien se está viendo la televisión todo el día con los amigos, ¿eh? Viendo Que alguien me haga el favor de traerme a unos amigos y se lleve a este par de zánganos birriosos ¿Ya no volveremos a enterrar muertos nunca más? No, Boris, nunca más, hijo de mi vida ¿Y cómo nos ganaremos las habichuelas? Venderemos electricidad a los vecinos ¡Nos vamos a borrar! Y ahora, las tomas falsas Toma no sé qué Por favor, Atavis, haz a un médico, rápido Señor director, ¿puedo sustituirlo? Son un buen doctor, se lo puedo demostrar Llevad la lápida a la enfermería y quitad a ese payaso de mi lista Toma no sé cuántos Atención, niñas, aquí está el muerto Atomic ¡Corten! Tú no hablas, a ver si te lees el guión Lo siento, improvisaba Toma, Taitantos Por favor, Tire, solo le pido una oportunidad ¿Pero dónde está el muerto? Toma, seis o siete ¡Qué perro tan bonito! ¿Me dejas acariciarlo? ¿Habéis visto qué perro tan...